Vamos a testar, testar un putino a algo Ok Se aude? Dați un semn de viață pe care îl uitați Ok, hai, start game Salutare, salutare, salut, Darius Să-i dau un pic mai tare Hai că trebuie să intră aici la setări Audio Nu știu, zi-mi, acum e ok Acum e ok sau Sau de nașpa E bun, nu? Ok La, hai să construim unde a rămas Eu zic să facem prima dată focul de tabără Să-l avem aici pregătit Stai că eu te aud cam rău pe, eu am dat un pic mănicet aici la joc Sound effect, music, microphone Mmm, da Zi acum mă auzi Da, eu te-au eu cum mă auzi Da, și-au țeat acum, perfect Salut, salut Salut Hai să facem focul pentru tabără Să-l avem Îl facem aici Eu te-ai bărăzită în are adăuă așa rost Zic să fac Un foc mic Hai că e dau acum Momentan Ok Am făcut și focul Zic să merge, să mai explorăm un pic Hai să mergem Haí, sa deschidem porta Stai, no me estipan, uite No merge, no Iarúsa no merge porta Merge, merge, merge Treba sa ma avace cu ea Ea e un sport Pai hai No? No me duele in Portugal. ¿Si tienes deいる consejo? Salud, bien. No me hagas美國. Me ha hecho el día y yo. Vamos a ir. Vamos buscar algo, comida. ¿Qué? ¿Cómo se dice los verdes verdes? Los verdes... Los verdes, los verdes... ¿Auñate? Sí, sí... ¿Cómo se dice los verdes 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 verdes? Aquí. Los verdes. Vamos a buscarlo de nuevo. ¿Qué haces acá? Sigue el botón. Tengo 3 en el sac. Tengo el botón, todo el botón que lo encontré. Ok. Todo. No entro. Tengo el botón. Tengo el botón. No entro. No entro. No entro. No entro. Tengo un share. No entro. En Facebook. Facebook. Așa. Ok. Distribuiam com. Am distribuit pe Facebook. Unde știu? Acum te vede. Te vede doar numele. Cărto Iepure. Ah, văd că ești în sat. Ok, lo he visto todo lo que he visto. Mira, lo he conseguido. Empecé a sacarlo todo con la luz de abajo, o de aquí. Veo esto? Empecé a sacarlo todo, es muy usador. Todo, bien, y de aquí. Ok. En la llave se encuentra su, que es bueno para la stamina. Deschid la validez, puede que se met. Acum. Uita, lo he visto. ¿Qué ha visto? Medicamentos. Ok. Si es necesario, lo he visto. Ok. Quiero ir a ir en la cave. Cu un soporte, para que nos ayudemos a cerrar las cosas. ¿Qué es lo que nos ayudemos a cerrar las cosas? Igual, vamos a cerrar las cosas. Vamos a cerrar las cosas. Vamos a cerrar las cosas que nos ayudemos a cerrar las cosas. Si bien, pues, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Ok. ¿Vrei que se hace acción? Pate que se hace un capcán, pero al menos no se puede imponerar. No, solo con la capalna o con el arco y el sarges, pero en el momento no tengo el arco, o yo no tengo el arco, pero no tengo el sarges. Fede, pero hay que hacer el arco. Hay que hacer el arco. Entra en el inventario. Uy, un cannibal. Hay, me va a darme. Es dos. Es más, es más, es más, más, es 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 más. Fue, 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 fue. Fue, pero ¿dónde es el barco? Mejor y me ee cásuza. Mejor y me ee cásuza, pero hay que hacer el barco. Da, da, eu n-o, bă. M-am pierdut. What the fuck? Hai despo XYZ, despoz, esti fernsat. Acuma bă, n-am speriat. Adicum, adicum, adicum. Bă o caprioare. Nu vin bă. Nu poti să omor, te-am scurt. Sau putul. Haia, despoz, esti fernsat, nu te batis, că ei nu sunt deprec con el. Ok. De-aia te se haude un pic microfonul, ca am ored. Ba, ia la canibali. Iui. Dar nu trebuie sa vinem si noi la ei, intreb. Haide, haide, haide dupa meia. Ba, dar vezi ca vin dupa tine canibali. Dar stiu, ea traga intupre mine, tu hai. Dar de-ce? Fug asa tare e. Da, de ce urât a facut ala. Hai, spre bază. Bine, acum. De-aia ne apara gardul. Ok, dar stai ca s-a oposit gardul. O sa facem o crofone de epuri. Si neaparat o sa facem o... Ca sa colectam caine, sa putem face segeti. Ca sa ne putem apara. Aha, bun. Hai ca vin acum. Ok. Destult de greu pentru inceput. Deci ne trebuie neaparat. Chestiile astea dau sunt esențiale, ca sa putem avata. Ok. Avem o mancare pe o daire in raicul ala. Adică. Le-am prins-o eu. Si... O sa fac o casă pentru toată aici. Ok. Hai ca caut si eu ceva sa fac. Sa vad ce pot sa fac aici. Sa putem fix intru pe live pana am intrat. Ba Darius, am incercat sa omor, dar... Nu-i pot. Trebuie capcane. Da. Zi acum. Ne trebuie capcane. Ne trebuie... Bete. Da. Am pus. Si un neb. Si un loc. Un loc. Acum. Da. Taie un copac, e rog. Da. Era un parc. Aici. Aici. Taie. Aici. Da. Astea nu o sa cad in jos. Nu conteaza. Ne trebuie doar un loc. Ok. Ai grija. Ba, ai grija ca cade bătine. Ia logo. Acum am ala. Si hai pune-l acasă. Aducatul. Si doar ca ne facem pene. Asta ne face pene? Ba, dar nu e grija. Sa vina pasarile. Sa ne faca pene. Si o sa ne faca pene. Stii? Si curandul asta puteti le somori pentru mancare. Ia uite-o, uite-o. Dar macar o avem. Uite-o, vezi? Aha. Si acum o lovesc? Da, bun. Nu, 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 lasa, lasa. Nu, 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 nu. Hai de aici. Hai de astea nu pot sa nu e doar picioarele. Uite, sa esti langatine cu... Bun. Daca ai intrat prin inventar. Pune asa. Sa vedem ce ai. Stai prima, sa vad ce ai in inventar. Stai numai un pic. Da, da, numai un pic. Da, numai un pic. Nu, numai un pic. Nu, numai un pic. Nu, numai un pic. Da, uite, hai sa arat. Deci, aici sunt... Ai beate. Nu, numai bula. Uite, iti dau beate jos. Aha. Aici. Stai, iar beate. Stai, beate. Stai, beate. Deci strangi stortestea ca le-am taie eu pe jos. Hai ca le iau dupa tine. Da, pai acum am. Mi-a fost inventarul de beate. Intra in inventar. Da? Intra in inventar. Pui asa. Pui asa. Ai rog. Ai franghe. Da, am. Inapoi o franghe. Ia. Pui doua bete. Da. Si pui un clout. Un clout. Si iti a parut charculeta la jos. Stai, pe el si sa fac arcul. Da. A parut arcul in ghiozan. Da, 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 da. Uita. Il ves? Asa. Even in light. Ok, dar... Ceva... Ceva... Ai arasi probleme cu... Microfonul. Scuze, nu stiu ce are. O sa verific acuma. Nu mai sa verific. Ok, lasa. Hai ca totodata se aude bine. Bun. Acuma intri in inventar. Sa iti mai craftesti ceva. Da. Hai sa craftam chestii de bazo. Pui doua bete. Si dai pe cerculeta. Dupa trebuie doua bete, ai spirul. Solita. Dar are jos in stanga. Bun. Si poti sa folosesc de mai multe ori, nu? Da. Desi folita poti sa festezi mai multe ori. Poti sa o arunci. Sau asa. Da, vad ca... Da. Cu... Cu... Cu click dreapta. Tintesti. Aha. Lasi statia... Te lovesc? Unde-ti dergetul mare aratator. Dupa acelasi statia... Unde-ti dergetul mare aratator. Acolo... Da. Ce trebuie sa-l tin dupa aia? Click stanga. Aha. Uite unul. Paule din verii pomul. Po-ho. Esti profesionist. Cred ca din greseale. Uite o... Uite o pasare. Dar cum... Cum ai tinut tu degetul aratator? Deci trebuie sa la statia jos, da? Da. Acum, acum. Dupa cea de statia asta... Stati jos o sa vezi ca ai mana in fata. Si dai click. Deci stai cu click dreapta si click. Ba, da. Si... Sintesti. Bine, dar am simtit-o mare. Bun. Zic sa vedem drumul la foc. De asta ma gandeam si eu. Haideti sa facem o cușca de iepuri. Aici ajuns sa-ti foarte mult de iepuri. Haideti sa-mi e. O cușca de iepuri? Unu esti? Sa-ti imi minte in oameni. Ok, ok. Ba, dar... Cam are prapaste, nu? Uite-o. Ok, si cum urcam inapai? Eu zic sa merge sa ne culcam. Auzi? Eu zic sa merge sa ne culcam. Da, da, da. Eu tre' aud. Eu tre' aud. Concentras un picai deja. Ok. Se au cateva bucati de lemne. Ok, dar nu mai vad absolut nimic. Ok, adunam niște plece. Sa facem... Da-mi vine e frigul. Cam trebuie sa mergem in barca langla. Pe care sa terminam reale cușca. Acuma vin. Acuma vin. Da, am terminat-o. Haidele. Sa mergem in barca langla. Ok. Parca e mai faina grafica cand e noapte. Auzi, parca e mai faina grafica cand e noapte. Cum? Parca e mai faina grafica cand e noapte. Bun, ucem sa dormim, daca vrei. Sa trei pe noapte. Hai, ca nu facem prostii. Bine. Ok, cred ca tot noapte e. Ba, acum... Nu, tot noapte e dimineata. Deci, acum... Hai, mananca. Dupa Dine Rec. Am prins aici un... O, sopurla, mananco tu. Da, nu mi-arata sa mananca. Acuma, acuma. Acuma, acuma. Mananco. Mananco. O, stă. Be... Ce ajuns pe Dipe? Noapte. 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 Hai sa mai facem o casuta pentru pasari, ca una nu o sa ne fie destula. Ok. Stai ca iau eu un lemn. Trebuia sa fie pe aici, pe undeva. S-au plecat la Valea? Ok. Eu cred ca... Da. Dar după un timp se dispara, adică nu mai. Știi? Da. Mai trebuie doar un... mai trebuie doar un loc. Da, da, da. 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 Dar mai bine vine acolo. Chiar la ala am irtat de lingura, zic. Aici aici suficient. De unde vin eu? Are luat? Nu, n-am luat, am luat bete pentru.. Păi am luat. Am facut eu cu bete. Lase ca iau un lemn nu atunci. Asta e mare tare. Ne cazam cu oameni doua maini. Bun. Asta ar fi... Ah, con Modern Nuts vas a ir más rápido. ¿Con qué? Buen, vale. ¿Con qué? Lo voy a ir más rápido. Modern Nuts, es decir, con el topor. Ah, es con el topor. ¿Puedes ir más rápido? Esta es la primera arma que te da en juego, ¿sí? Sí, sí, sí. Con este es difícil. Buen. Plata, ok. ¿Está terminado conmigo? O una vez hice esto, para que nos estemos más fácil. Ideea es que nos volvemos por la plaza, para que nos estemos que nos hacemos una cosa así, para que nos hacemos un colectivo de agua. Ah, pues aia autocautamos. ¿Tú sabes? Yo, todo tiempo, ¿há? Yo me quisiera hacer algo, pero no has conseguido. ¿Entendiste? ¿Un colectivo de agua? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ai găsit-o? Unde? La mâncare, nu? No. 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 Preparación. No. Depends. Tienes. Todo. Todo. Crafting. No. ¿Vale a ponerlo? No, pero le digo que no lo sé. Crafting. No, no. 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 Come era. Mind index? Custom building. Pua siguiente. Pai da, vreau să știu și eu cum să le fac. Custom building. Nu cred că era a era aici. Ai reușit? Eres el tiempo. Oh, tuve, no me escucho esto. Aquí lo busco y lo hacemos. Pero antes de que tenemos que saber el dónde estás. Deja deja deja, te explico. OK. Aquí. Ah, no puedo estar ahí. Puta una pieza? Le pongo aquí. Oh, chuparle. Dó'i pe ea. Entonces entramos en la página En la página del survival guide Y en la primera página del 8 de los trap. Entonces puedes traerse con el cursor. La barra? Y al 8. Ok, la verdad, venga. Vede-me. Alte. Debe. Háim, here. La base. Sau cútán sá vénám ceva. Eee, am putea vana o copiorá, cá avem amó, 2... Ahí amó, 2 spíl, sí? Acá me am fó cúterá, cá am pierdut-o. Cá vorbeam con tím. Bá, sí, sí. Bueno, hay que ir a un lugar muy bueno. Uy, ¿qué ha hecho? Tengo que hacer yo. ¿Me ve? He, 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 he. ¿Me escuchas? Sí, te escuchas. He, he, he. He, he, he. ¿Cómo te escuchas? D, sí, sí. No, no. No, 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 no... Sí, no, no. ¡Has pICK! No me eis yo. No me eis yo. De 2 oras i-am dat a la el. No me eis yo. Salute a todos los que se están viendo en live. Ved ca a 5 personas. a fost si mai multe dar ved ca au iesit cred ca multor a la nu le place jocul da e fain dar mi-e place si e mult mai fain ca ai ce sa inviti ok dar dice toata carneta nu e la fel acuma pentru ca se usca si dupa ce se usca poti sa mananci da nu, ma referiam de ce toata la fel arata la fel pe asa arata de la cesteasa si de la gabrioara de la epurei are forma epurei de la de la chopurele are forma chopurele si tot asa aha haide, haide sa vedem mancare avem pistas hai sa mergem pana intr-un soata carnetelul aici aproape numai e bilicinal tu care e de obicei pustiu mmm, bon dar sa fie pustiu nu, asta o sa aflam sper stai sa-mi fac si o solita ok, mai ca am luata puteti sa-i notam? da, poti sa-i noti da, nu poti sa iau un peaste, deci, nu poti sa-l primi ah, ba da cu solita daca esti asa nu poti, cu solita sau cu toporul, ca esti usor de prin sortul martic, dar n-ar vreo sa faci atata deci acum avem mancare lejer pentru 3 zile acolo da, dar vreau sa-l vandesc primul peaste ce e? ce e asta? uuuu peaste mai ce poate au un lucru aici eu nu vad niciun peaste aici e posibil sa nu fie? e posibil sa nu fie? e posibil sa nu fie niciun peaste aici in balta asta? in lac? posibil, foarte posibil hai de unde vezi, numele meu e daca nu aici ai blueberry daca vrei sa mananci si am zis ca esti loc cu viata aici, tu, mancarea unde? a a a ai vazut? aici 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 im fermenterea ce aici 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 todas ci aici muzica e o sa o sa vin ? si aici uprage aici parli si ¿Cómo puedo comer peastele? ¿Tienes que lo frec? ¿Cuál? ¿Apusté un peaste? Sí, sí, tenés que lo usé primero. Sí, pero... ¿Tienes que lo frec? Sí, lo frec. Pero no tiene razón porque eres un poco de vida. Ya, en un. No lo aprí y yo. Ya, no lo aprí. No, no te da más vida a los de estos... No, no te da vida. Pero hay que ir a más rápido, la comida. No, de esto no tengo que ir de mucho. No puedo, si no puedo tener cuidado. No me gusta, no tengo miedo. Ok, tengo tres pescadores, mi se desto. Bueno, vamos a ir en base. Vamos a ir en base? Sí. Si lo hay. No tengo que hacer pescadores. No, no. No, no. No, no. Ah, ok. Pues bien, yo. ¿Está bien? Sí, déjame verlo. Me da yo después. De ahí, de ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De dónde? ¿Está bien? ¿Una? En espacule. En la espacule. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Verdad. ¿Verdad. pero en primer año no se merece ok, pero... ¿Puedo a omor? ¿Puedo a omor? ¿Puedo a... ¿Puedo a omor? 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 ¿Gua es Ito? ¿En vez sí? ¿inte? ¿Lo puedes house muscle? ¿Puedo transmitir ese originalnhembre? ¿Qué te amor lo brote? ¿Any micro demiame? ¿Quién tiene cositas? ¿ikh la locura? ¿Exa mi empezó uno. ¿Dónde te fugi? ¡Dú, te tú! ¡Bá! ¡Dárea a esta! ¡Stuy bien! ¡Aprins-o! ¡Aprins-o! ¿De cuántas piezas de choppuras necesitas para hacer una armadura más buena? ¡Aprins-o! 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 ¡Aprins! ¡Salud, de Boss! ¡Salud! Parque am un poco de lag, no sé, en live, ¿eh? Aici no puedo. ¿Puedo hacer un poco? Ok. ¿Y este este? ¿De qué le? Aparece el en el, si puedes. Acum e gata. Acum e gata. Avem o lampa. Ah, deci lampa asta. Ok, hai, ca am venit sa ne pon mancarea. Aici am mai facut un daire, ca sa spui carnea. Deci elementea nu e lac. Vat, avem mancare acum. Acum o grama de mancare plin. Am si ceva seminte. Ne facem o gradina? Nu o sa facem si gradina. Dar buzul asta pentru ce e? Crafting ingredient. Buf. Ok, Darius, mersi. Mersi, mersi, fine. Cu buzul pot sa faci molly. Cu buzul pot sa faci molotov. Sau pot sa faci explosibil. Dar momentan nu avem chat. Trebuie sa mergem in explorare. In peste, ca sa sa flam. Necesare. Ah. Cu 10 segeti. Ai facut 10? Pot sa trebuie sa ma tine si pe ani. Pe ani e ok. Ok. Dar putem sa facem o loc unde sa... Sa le depoziteam mai multe. Stii? Sa facem sa avem mai multe provizii. Nu? Da, bineinteles. O sa facem. Pe parcurs, daca o sa fie aprecieri pentru jocul asta, o sa facem. Da. Mai multe live-uri, episode cu jocul. Da. Mai multe live-uri, episode cu jocul. Bun. Bun. Bun, bun, bun. Acuma ce facem? Uite, ca a fugit. Aia cred ca e o cioare. Bă, am vazut ceva alb prin iarbe. Acuma ca o veni noapte, nu mai avem ce face. Eventual sa așteptam sa putem dormi. Cred ca si putem imediat. Si eventual daca pot sa salavesc jocul, sa nu pierdem. Acuma... Acuma sa-l vezi? Nu sa-l vad? Da. Haide sa dormi. Haide. Ok. Neaparat dupa ce dormi, trebuie sa mananci si sa bai apa. Ok, hai sa-mi aleg eu, ia-l un peste acum. Adica suc, in cazul nostru ca apa n-avem. Inca. Stai, eu iau o carne de capioara. Malata. Si am... O pun aici sa o prajesc. Dar de ce nu ma las sa o prajesc? Sa pun pe foc. Bun, ce ai vrea sa faci? Vrei sa facem un gard defensiv in spate? Si nu fim atacati din spate ai canibali? Sau vrei sa exploram? Pai nu mai facem un pic, vreo 10 minute exploram. Dupa aia... Mai facem vreo 10 minute exploram... Te aud acum. Era oprit... Microfonul asta aici. Exploram putin si dupa aia... Inchidem live-ul. Am gandit sa facem la... Un match de CS. La CS? Da. Ah, super. Ok, am un cald. Stai sa beau putin apa. Pac. Gata. Bun. Hai, eventual sa mergem pana la... Iacht. Vrei sa mergem pana la Iacht? 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 Da, Iacht. Haide. Sunt curiosa sa ved ce Iacht este. Bun, urmai ati ma. Momentan nu mai e nevoie sa punem. Haide, dupa mine. In caz, daca gasim ceva ca putem atunci... N-o sa merita sa iertam. N-o sa merita sa iertam. Da. In drumul spre aia, incearca sa culegi cu de multe, e ba azi, e bun, e foarte bolositoare. Ok. Si o sa gasim si aloe, din care ne putem face met. Aici o sa trebuia sa sari. Bă. Am sarit. Poate cei care se urte la Like, pot sa va apare si butonul de Like, daca le place. Bineinteles, frumos. Reveam cat de cat. Sau celor care nu le place, mai este si butonul de Dislike. Eu nu ma super. Sau noi. Ok. Da, mai vei peste un sat paratit, teoretic de canibali, pot sa zrei rou, de aici e foarte folositor, si canistrele de benzina pentru Drujba. Când o sa mergem, o sa facem un episod in care mergem dupa Drujba. Da, asta e Drujba. Da, asta e Drujba. Da, asta e Drujba. Suntele de arme. Eu ce o vreau. De aici a fost sa zrei flare. Da? Am luat control. Bun. Si mergem in continuare. Mai departe. Mhm. Stai asa un minut. Important ca o sa exploram cat mai mult posibil, ca sa... putem sa strangem provizii si resurse. Si dupa ce suntem echipati, putem sa spusat ori, posi trebuie centrumul pește, centrumul armei și. Asta. Mhm. Stai asa. Centrum. Aici. Ok. Am distribuit-a. Hai. Unde esti? Acuma te vad. Esti aproape din tine. Vezi ca suntem urmariti. De... Te grebeasca un pic sunt spre mine. Da. Carnival? Da. Stai asa ca am gasit-o pe prioria. Nu, Pugii. Ia, hai prins. Am luat-o. Pot sa iau si eu? Ba iau carna. Bun, hai da. E la alta. Nu am luat-o. Nu, si eu am luat-o. Ne-am dat la amandoi? Sau? Astea se colecteaza pentru energie. Sa poti si manca florile. Astea vezi? Ok. Deci le colectez. Am luat-o. Nu am luat-o. E destul de rar sa gasim aloe. Aloe pentru viata. Aha. Ce se aude? Pentru ca medicamentele sunt canibale. Ba, ce m-am speriat ca mi-ai dat volanul tare tare in cast. Ok. Iar putem sa omoram canibal pentru ose. Cu ose putem face armura si sa gest mai puternice. Aha. Si diferite decorațiuni. Si mai multe. Si mai multe. Sa ma urmez doar ca sunt in partea proprietar. Si... O sa gasim destul de multe resurse acolo. Aha. Ba, eu zic sa mergem al acasa. Ca suntem departe. Putem salva la ea. Si putem dormi acolo. Ia. E un fel de baza. Dai departe? Nu, mai avem un pic. Da, nu stai ca vine acum. Alea e vera pe asa partea e nord. Deci... Ba, dar nu stiu ce se intampla. Am lag ca te aud rau. Da, nu stiu ce se intampla. Am lag. Am lag. Polizatelor. Aici sunt ceva valize care trebuie dischiție. Plus am dăsit rechii. Bine. Osta un pic ca... Iarăși nu am stamină. Bîl... Vez que eu nu... ...canebal aici. Hai ca, majuns și eu imediat. No, 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 no. ¿Pero ver si no está? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Aguanta! ¡Si... ¡Salvamos y si podemos que salvemos! ¡Ah! De donde podemos salvarlo? ¡Buenos! ¡Aguanta, no hay dinero! ¡No hay necesidad! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!